Y me sentí muy bien, muy fuerte, el terreno era muy muy duro, no lo conocía, el circuito 20 kilómetros no lo había hecho, hice el de XCO y me pareció que el de 20 es bastante más duro y más técnico. Había mucha agua y había que tener que ir con los pozos porque había pozos que por el agua no se veía, me pegué varias gafas por eso, pero estuvo muy bien marcado, muy bien la moto y muy buena la organización.